Abrebar. Ok. Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver una vez más la guerra civiles entre conquistadores. Ok. La guerra civiles entre conquistadores. Ok. Aquí tenemos las causas, como ya le habían mencionado. Hay una rebelidad, hay una pequeña rivalidad entre Pizarro y Almagro. Ok. Pero hay que reconocer aquí que era Almagro, el viejo. Tengan cuidado. Hay dos Almagros. Uno es el viejo y el otro es Almagro, el mozo. Ok. El mozo vendría a ser el hijo de Almagro. Ok. Entonces, ¿por qué se da la rebelidad entre los dos? Ya dijeron que era por territorios, por beneficios o la participación, la repartición ya o la participación de las riquezas. También para repartirse las riquezas venía la causa fundamental. Ok. Disputa por la posesión del Cusco, conflictos de límites. Ya. Y aquí va a dar el detonante que va a empezar entre Pizarro y Almagro. También vienen las resoluciones adoptadas por las autoridades para prohibir la explotación de pobladores andinos. Amenaza intereses de los conquistadores. Ok. Ok. Un ratito que he compartido mal. Ahora sí, porque si o no. ¿Dónde estabas? Acá estás. Ok. Ya. A ver. Del video que podemos rescatar. A ver. Profesor, se le escucha trabado. ¿Trabado? Ok. Sí, profesor, se le escucha así. Pa, 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 pa. Un ratito. ¿Ahora? Profesor, se le escucha trabado. ¿Quién más me escucha trabado? ¿Todos me escuchan trabado? ¿Aló? Yo solamente tengo dos alumnos, creo. ¿Se me escucha trabado todavía? Perfecto. Ya no, ya no. Ok. Ya no, ya no. Bien. La batalla en sí que se va, que es el detonante y que se da en el Cusco, ¿no? En 1536, ya va a ver que las tropas pizarristas estuvieron al mando de Hernando Pizarro, o sea, el hermano de Francisco Pizarro, mientras que, que las de Diego de Almagro estuvieron bajo las órdenes de Rodrigo Ordóñez. O sea, que en este conflicto que, que trascendió en Cusco, fue el hermano de Pizarro, ya, pero no Diego de Almagro, sino Ordóñez, perdón, Rodrigo Ordóñez, ya. La rebelión de los encomenderos, bueno, en sí la corona buscaba limitar privilegios de los encomenderos, ya. Aquí, eh, Carlos I proclama la ley nuevas, que, que dice, ya, que, eh, aquellos que tengan, aquellos que tengan, eh, prisioneros, ya, y el día que, que, por decir, si, por ejemplo, Diego tenía treinta prisioneros, ya, que le servían a él, cultivaban, hacían, bueno, las cosas que necesitaba él que, que hiciese, ¿ok? Pero, con la nueva ley, ¿qué decía? Que el día que Diego fallezca, todos aquellos que le han servido son libres. Ya no puede ser pasado, por decir, a su hijo de Diego, ni, 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 este, ni a nadie, o sea, serían automáticamente libres, ¿ok? Esa era la nueva ley, por eso que, eh, limita un poco los privilegios, ya, en, al, a los encomenderos de esa, de esa época. Bueno, el asesinato de Pizarro, ya, se dio cuando su hermano Hernando Pizarro había viajado a España, ya, eh, Gonzalo Pizarro viaja a la selva en busca del dorado, o sea, el país de la canela. En este viaje, Francisco de Orellana, va a descubrir el río Amazonas, ¿ok? Aquí descubren el río Amazonas. Francisco Pizarro es asesinado por los acmagristas en Lima. Y, según el boletín, según el, el boletín, este, de esa época, ya, eh, ¿dónde está? Aquí está. Eh, según el reporte policial, te dice que la primera guerra civil llegó a su fin con la venganza de los amagristas, ya, quienes asesinaron a Francisco Pizarro en Lima. Ya, el, el veintiséis de junio de mil quinientos cuarenta y uno, ¿ok? Pero eso, pero eso, pero eso trae a consecuencia de que tras el asesinato de Francisco Pizarro, los amagristas nombraron como gobernador del Perú a Almagro Hermoso, hijo de Diego de Almagro. Acuérdate que Diego de Almagro ya había sido derrotado por Hernando, Hernando Pizarro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El rey se entera, el rey de España se va a enterar, ya, que lo habían nombrado sin su consentimiento al, al magro hermoso. Entonces, el rey agarra, ya, y con tantos conflictos que había en esa época, ya, va a llamar o va a enviar al licenciado Cristóbal Baca de Casta. Entonces, el rey, entonces, el rey, ¿qué va a hacer? Va a enviar, va a enviar al licenciado Cristóbal Baca de Casta. De las cuales tenía las instrucciones, ya, para asumir el gobierno de nuestro territorio, ¿bien? Así que, Diego de, claro, Almagro Hermoso en esa época no tenía la bendición del rey, así que automáticamente no era nada. No era nada. Bueno, cuando llega Baca de Castro, ¿no? Almagro Hermoso se niega, no quería, no quería darle el poder a él. Listo, entonces va a haber un enfrentamiento entre los armadristas, de nuevo, con Baca de Castro, ya en la batalla de Chupas. O sea, eso, eso está en Ayacusa, en 1542, de los cuales Baca de Castro le gana a Diego de Almagro, el mozo, ¿no? Y ahí cae el inferior, podríamos decirle, de Diego de Almagro y todos los almagristas. Ok, como les había dicho, declaran gobernador de Nueva Castilla a Diego de Almagro, ya, hijo del mozo, hay que recordar al mozo. El padre era Diego de Almagro, el viejo, el hijo es Diego de Almagro, el mozo. ¿Cuál es la comisión, en realidad, de Baca de Castro? Resolver los problemas del Perú, ya, se da la batalla de Chupas, como te había dado, como te había dicho, se da en Ayacucho, el 16 de septiembre de 1542, ok, donde Baca de Castro gana, captura y ejecuta a todos los almagristas. ¿Cuáles fueron las leyes nuevas a partir de Baca de Castro? Suprimen toda posibilidad de perpetuar las encomiendas, pero no dicta su abolición. Suprimen el servicio personal y toda forma de esclavitud de los indígenas, desde ese momento ya no iban a ser esclavos, y da, y se da la creación del virreinato del Perú y de la audiencia de Lima, ok. Preguntas hasta ahí, o les pregunto yo. Preguntas hasta ahí, o les pregunto yo. Preguntas hasta ahí, o les pregunto yo. Todos no tienen interrogantes, ok. Bien. Preguntas hasta ahí, o les pregunto yo. Apúrate, o les pregunto yo. Ya. Apúrate. Ok. Preguntas entonces. Vamos a hacer la pregunta. Tiago, dime, Tiago, ¿cuál fue la causa fundamental, cuál es la causa fundamental del enfrentamiento entre pizarristas y almagristas? ¿Cuál es la causa fundamental? La causa fundamental del enfrentamiento entre pizarristas y almagristas. Recuerden que todas las intervenciones son con nota. Si no participas, ya sabes qué nota tienes. Dime, Aiko. ¿La posición de Cusco? Claro, querían la posesión del Cusco, no querían dejarlo pasar, ¿no? Ahí entraban los almagristas y los pizarristas, ok. Mi querido André, ¿dónde se llevó a cabo la batalla de Salinas? ¿En qué departamento fue? ¿En qué departamento se da la batalla de Salinas? Camila. Ya. ¿Y las espinas del Cusco? Ok, muy bien, André y Camila. En el Cusco, afuera del Cusco. Ok. Entonces, entonces, Carlos, dime, ¿quién ordenó la ejecución de Almagro el Viejo? ¿Quién ordenó la ejecución de Almagro el Viejo? ¿Diego? ¿Por orden de Hernández Pizarro? Hernando Pizarro, muy bien, por orden de Hernando Pizarro. ¿En qué lugar del Perú fue asesinado Francisco Pizarro? Uriel. Y no sé por qué no prende su cámara. ¿Uriel? ¿No está Uriel? ¿En la Plaza de Armas del Cusco? No. ¿En qué lugar del Perú fue asesinado Francisco Pizarro? ¿En Lima? ¿En Lima? En Lima, sí. En Lima es. Pero es en el Palacio. Ya. En el Palacio. Bueno, en ese ahorita lo podríamos decir como es un Palacio de Gobierno. Pero fue asesinado en el Palacio. A manos de los... ¿No fue en el Palacio del Gobierno? Sí, en el Palacio de Gobierno. Fue apuñalado. En el Palacio de los Reyes. Fue apuñalado por un grupo de españoles dirigidos por Almagra. O los Almagristas, ¿no? Mi querida Milet, dime, ¿qué fue Francisco Pizarro? ¿Cómo se le llamaba o se le denominaba? ¿Uno de los conquistadores? Bueno, uno de los conquistadores. ¿Fue el primer gobernador? Fue el primer gobernador del Perú. Gobernador del Perú. Gobernador del Perú. Gobernador del Perú. ¿Ok? Gobernador del Perú. Ok. Si yo te digo... Ángel, ¿quién se autoproclamó gobernador del Perú? ¿Quién se autoproclamó gobernador del Perú? Diego, ¿de Almagro? ¿Qué Almagro? ¿Qué Almagro? ¿El viejo o el mozo? ¿El mozo? El mozo, pues, el mozo. No hermoso, el mozo, por su caso. Ya. Entonces, Camila, ¿Vaca de Castro hizo ejecutar a quién? ¿A quién hizo ejecutar una vez que perdió? ¿Puedes repetir? Almagro, el viejo tofe. ¿Vaca de Castro hizo ejecutar a...? ¿A quién hizo ejecutar Vaca de Castro? ¿A Almagro de viejo? No, el viejo ya estaba muerto. ¿Pizarro lo mató? No fue el mozo. El mozo. Almagro. Almagro, el mozo. El hijo, claro, el hijo de Almagro, el viejo. Ok. Ok. Entonces, estamos por ahí. Ok. Ok. A ver. Ya la mayoría de... La mayoría de esas... De esas preguntas que están ahí. Ya la mayoría de esas preguntas que están ahí. Ya los he estado resolviendo. Por si acaso. Ya los he estado resolviendo. Ok. Un ratito. Ok. Vayan contestando la primera pregunta que ya le hemos hecho. Por favor. Aquí es. Ok. Si ya contestaron la primera, vayan a la segunda. Ok. ¿Dudas? No me digan que no. Porque yo sé que no hay dudas todavía. Ok. 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 Ya. Entonces... Ahí podemos poner... Ahí podemos poner... El Cusco. Ya está. El Cusco. El Cusco. El Cusco. ¿Dónde se llevó la...? Se está yendo el internet. Se escucha medio a stallón. Ya. esta negra afuera del cusco donde se llevó a cabo la batalla de salinas a las afueras del cusco no a las afueras del cusco donde se llevó a cabo la batalla de salinas a las afueras del cusco ahora mejor dime Profesor, se lo escucha entrecortado ¿Se sigue escuchando entrecortado? No No sé Dime Ya regresé, profesor ¿Cómo se escucha? ¿Mejor? Sí, profesor Ok A mí me parece que cuando comparten aparece una pantalla Ah, entonces eres tú Tienes que salir y volver a entrar ¿Alguien más ve mi pantalla negra? Yo no, profesor No, profesor Ok Ok, ya no, ya Listo, Almagro El... Aquí era Almagro El... Mozo 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 Hernando Pizarro Ah, Francisco Pizarro No, solo Hernando Ah, perdón Ah, perdón Sí, sí, sí Gracias Y el otro de aquí era Ah, aquí es Dela No, del Perú Nada más Ya, ahí vamos a corregir No es Dela Del Perú Aquí es del Perú No Dela Ok Pasamos El profe Listo Hernando Pizarro y Almagro El viejo se enfrentaron ¿Dónde se enfrentaron? ¿Dónde se enfrentaron? ¿Dónde se enfrentaron? En el Costco Ok, en el Costco ¿Se autoproclamó gobernador del Perú? Almagro, el viejo Almagro, el viejo Almagro, el mozo Es el mozo El mozo ¿En qué ciudad fue asesinado Francisco Pizarro? En Lima En Lima En Lima Vaca de Castro ¿Hizo ejecutar a quién? Almagro, el mozo El mozo Ah, Francisco Pizarro No, Almagro, el mozo Almagro, el mozo Almagro, el mozo fue derrotado por Hernando ¿El viejo? ¿Hernando Pizarro? ¿Hernando? No ¿Hernando Pizarro? No ¿Quién vino de España? Francisco Pizarro Hernando de Viejo Hernando Pizarro Vaca de Castro 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 Almagro Hermoso fue derrotado En la batalla de Salinas 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 No Chupas Chupas Vaca de Castro Fue enviado por la corona Para determinar con La guerra entre Indecenas y españoles La guerra entre Pizarristas y almagristas Ok Se dice Almagro el viejo fue capturado y derrotado En la batalla de Salinas 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 Almagro el mozo Almagro el mozo El mozo Claro Hernando de Pizarro que pagó Condena en España Por haber ejecutado Almagro el viejo ¿Quién fue? Hermano de Pizarro Hernando 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 Pizarro Hernando Pizarro Ok Terminamos Recuerden que a las once tenemos computación A las once tenemos computación No ¿Quién dijo no? A las once no tenemos Camila Ah sí Computación Ya Camila dice que no Sí profesor Quiero Computación Ya Ya habrás Ya habrás Solucionado tu Tu office ¿No? No Computación No Ok Bien muchachos Voy a dejar de compartir ¿Visto? ¿Visto? Todavía falta la página Noventa y uno Noventa y dos ¿De? Tarea para la casa Ah claro Tarea para la casa Oh Ok muchachos Eh La tarea La voy a subir ahorita Ah A este A la plataforma Para que vayan desarrollando Ok Nos vemos a las once de la mañana Para computación Bye Cuídense Chau 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 Chau